¿Qué onda amigos? ¿Cómo están? Yo y Sasuke, espero que estén teniendo un día bastante, bastante bueno. El día de hoy les voy a ayudar con una de las misiones de la semana 12. Ese desafío nos dice, usa de las rebotadoras de Spider-Man para caer en una tirolesa. Hay una ubicación bastante fácil para ese desafío y se los voy a enseñar en este video, así que vamos con el intro. Para hacer este desafío vamos a tener que venir a El Clarín, que es esta zona. Yo les recomiendo venir a las rebotadoras que se encuentran de este lado exactamente. Ya que lo que vamos a querer hacer es rebotar en una de estas y caer ya sea en esta o la de arriba. Yo les recomiendo que salten aquí e intenten alinearse con la de abajo. Y si no, simplemente vuelven a subir por acá. No se preocupen, es fácil. Por aquí y otra vez. Por eso les recomiendo, porque son muy fáciles de volver a intentar. Ahí está, como ven, ya tenemos nuestro desafío completado. Bastante rápido, al menos inicio de la partida. ¿Sabes? Demasiada XP, subimos hasta de nivel. Bastante bueno. Espero este video les haya servido mucho. Ah, por cierto, la ubicación. Por los que no saben exactamente dónde es, bueno, es aquí. Si te gustó mucho me ayudarías utilizando el código SASUKV3 en la tienda del Fortnite. Yo los amo mucho y los veo hasta la próxima y en el siguiente video. Chao. Bye.